¿Por qué hay tanto caos en el Congreso? Estamos viendo una situación realmente inusual en la elección de un presidente para la Cámara de Representantes. En general, esto se decide de antemano. Está Kevin McCarthy, que era la persona que se esperaba que asumiera el cargo, pero se enfrenta a una facción de 20 miembros rebeldes y conservadores que no quieren que sea presidente. Le han hecho varias exigencias y no han podido llegar a un acuerdo. Ahora, hay tres posibles desarrollos. El primero es que siguen votando. Ya realizaron seis rondas de votación en la Cámara. Si finalmente los republicanos llegan a un acuerdo, una de estas votaciones elegirá a Kevin McCarthy. Si no lo logran, pueden suceder un par de cosas. Una posibilidad es que McCarthy renuncie y alguien más ocupe su lugar. La última opción es que McCarthy se ponga de rodillas y le suplique a los demócratas que lo ayuden. Si votan presente o lo votan a él, podría improvisar una coalición de republicanos y demócratas sin esos 20 miembros conservadores para obtener la presidencia.